La chamba, el revelación, despierta la bestia Tengo con mucho ojo porque la viste engaña Quieren comer de mi plato como piranha Quieren enredarme en su telaraña Pero no me pueden ver si me da la pestaña Tengo con mucho ojo porque la viste engaña Quieren comer de mi plato como piranha Quieren enredarme en su telaraña Pero no me pueden ver si me da la pestaña Almadura, corazón valiente, una Un inevento, un espíritu de un delincuente En el nombre de mi padre es un hijo que no he asistado Por la música me acuerpo y con esa cuero me le va a hacerle Quieren de gratis, me chito el legendario Le metemos a rough get up y controlamos el calendario Venimos pasacrando, torturando raperitos Conquitando, plantando banderas como los vikingos Tengo cinco letras más pilas que un cuchillo de Rambo Tú quieres cantar la estrella, toma como un ingaterrán No descanso, no descanso, estate quieto, date falta entre puños Te hundo como el océano, balárico profundo Punto, el loquito y mi punto, güey Que soy el ritmo que se manifiesta en la calle como un vicio Se traslada como una droga que te envicie Ser potente como el oscuro que te suena en la nariz En tus amistades cerca y a tu cerebro Con un olor de piel, la piel y pisar No te duerma Por la traición que llegará Tengo con muchos ojos porque la vista engaña Quieren comer de mi plato como piraña Quieren enredarme en su telaraña Pero no me pueden ver, tienen la vida a las pestañas Tengo con muchos ojos porque la vista engaña Quieren comer de mi plato como piraña Quieren enredarme en su telaraña Pero no me pueden ver, tienen la vida a las pestañas Loco, no te olvides, me soy emangestrime Tengo una letra que en Corea del Norte tiene misiles Soy de sangre fría como los reptiles Botines, que hago que tu asco removile Mi neta, corazón por encima, tu rojo es con mi neta Tengo ráfagas teleta que aprende hasta una alfabeta Y si me retas, va a caer por la cureta Pa' caer en un viaje por el poltero con to' y maleta Soy una bestia, domino como un domador Alias nos verá tu plan, el empalador Un tato en el hocico, un poco de mentón Pa' que respires bien cuando sientas el temor Hay del pote que comen los tiburones A tus yates se les jodieron los controles Tú no compones, tú solo copias canciones Tu combo se llama el combo de los copiones Vengo con mucho ojo porque la vista engaña Quieren comer de mi plato como piraña Quieren enredarme en su telaraña Pero no me pueden ver, tienen la vida a las pestañas Vengo con mucho ojo porque la vista engaña Quieren comer de mi plato como piraña Quieren enredarme en su telaraña Pero no me pueden ver, tienen la vida a las pestañas Nada más brego con los que bregan mutuamente Sigo apuntándome en esta alegra A los que hablan hasta de mi espalda y no de frente Este corazón de gladiador no necesita darle explicaciones A personas falsas, con malas intenciones Y permoniciones me hacen ver sus falsas versiones Falsos internos apretados en mis canciones Despierta a la bestia El el y Gracias por ver el video.